A gozar, a gozar Negrita tus ojos me queman, también el calor de tu piel Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Tu hermoso cuerpo me enloquece, y el suave aroma de tu ser Exótica, 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 exótica eres mi amor Para Mónica Patricia Siete lunas Tus labios rojos se iluminan, como el sol al amanecer Tus labios rojos se iluminan, como el sol al amanecer Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Baila moviendo las caderas, la cumbia se mete en tu piel Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Eso, eso, eso Si no, si no, con mucho amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica eres mi amor Exótica, exótica, exótica eres mi amor Exótica, 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 exótica eres mi amor